¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbigis y bienvenidos a una nueva guía de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y en esta ocasión les vamos a enseñar cómo conseguir o dónde conseguir a Mine Junior, Mr. Mine y Mr. Rhyme. Pero bueno, un Mr. Mine versión Galar. Ya os diremos dónde encontrar el otro. Pero en otra ocasión. Para empezar, a Mine Junior lo encontramos como Pokémon errante en la pradera radiante cuando nieva. Como hemos podido ver ahí en el mapa, en esa primera visualización, ¿vale? Cuando nieva tendremos a Mr. Mine, no, a Mine Junior. Pero cuando nieva, ¿eh? Cuando hay granizo no, solo cuando nieva. Como Pokémon errante. Recordad que cuando es un Pokémon errante y miramos en la Pokédex donde aparece, nos dice que el área es desconocida. Bueno, la zona es desconocida. Como podemos ver a continuación, Mine Junior y hábitat desconocido. También nos lo pone cuando no se puede encontrar por ningún lado de forma salvaje. Vale, vamos a por Mr. Mine. A Mr. Mine lo vamos a conseguir super ultra mega fácilmente en la ruta 10. Porque es un pesado. Es un pesado. Y aparece hasta la saciedad. Y además nos persigue. Nos va persiguiendo. O sea, es acercarse un poquito y nos va a estar persiguiendo allá por donde vayamos. Así que nada. Mr. Mine, muy fácil. Mr. Mine Galar, ¿vale? Vamos a matizar. Muy fácil encontrarse con él en la ruta 10. Además nos lo vamos a encontrar a un nivel 45, 46, algo así, ¿no? Ya por encima. Y esto nos va a venir muy bien ya de cara a conseguir a Mr. Rime. Mr. Rime, ¿no? Mr. Rime. ¿Por qué? Porque Mr. Rime tampoco lo vamos a conseguir de forma salvaje, ¿vale? Hay que evolucionar a Mr. Mine. Y evoluciona subiendo a nivel 42. Pero como nos lo encontramos ya en este caso a nivel 46, simplemente con subir un nivel ya nos va a bastar para evolucionarlo a Mr. Rime. Aunque yo ya tengo un Mr. Mine, también tengo un Mr. Rime. ¿Vale? Voy a capturar un Mr. Mine para que veáis el proceso de evolución. Y que realmente simplemente subiendo un nivel, de hecho lo voy a subir con un caramelo raro. Vais a ver que evoluciona. Lo que pasa es que cuando más prisa tienes en capturar un Pokémon, más se rebelan a la hora de meterse en la Pokémon. Eso ya suele pasar bastante. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro Mr. Mine de Galar de conejillo de Indias. Y ahora vamos a darle un caramelo raro. Lo tenemos en nuestro equipo. Y le vamos a dar eso, un caramelo raro, para que suba directamente un nivel. ¿Que le podemos dar caramelos de experiencia? Sí, también, no hay ningún problema. Es lo mismo. Pero bueno, con el caramelo raro es un nivel fijo, seguro, redondo. Y una vez le hemos dado este caramelete, y nos sube de nivel, Mr. Mine está evolucionando. Mr. Mine de Galar. Evoluciona a Mr. Rime. Rime. Y así es como lo tenemos. Le echamos un vistazo en la Pokédex para verlo. Mr. Rime, como veis, hábitat desconocido. Y en el caso de Mr. Mine, lo vamos a encontrar muy, 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 muy de seguido en la Ruta 10. ¿Tenemos otros sitios? Sí, pero en la Ruta 10 sale a patadas. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Gracias por vernos, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!